Y lo dicho porque conmigo está el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles. Licencias de paternidad. Bueno, en redes ha habido mucha discusión sobre esto, que si los hijos fuera del matrimonio también incluyen esta licencia, ¿quién debe pagarlo? Los empresarios dicen que costará 30 millones de dólares, que debe salir del fondo de maternidad de la Caja del Seguro Social. Al final, nosotros tenemos casos extremos, bueno, todos los países nórdicos tienen licencias de paternidad. A medida que uno va bajando en Europa se acortan los días, pero existe el derecho. ¿Qué es lo que se quiere aquí en Panamá? Y obviamente, ¿quién pagaría la factura? Bueno, definitivamente en América son alrededor de 13 países que tienen la licencia de paternidad. Y los derechos laborales, aparte de ser un derecho social, también se convierte en un derecho humano. No necesariamente, por ejemplo, las vacaciones no es un regalo, es un derecho que tiene el trabajador. Los días de incapacidad justificada también es un derecho que tienen los trabajadores. La licencia de maternidad, que hace 40 años se le dio a todas las mujeres, fue producto de una lucha de una mujer llamada Marta Matamoro. Le costó precisamente dos veces estar en la cárcel, modelo, y al final se logró una ley de seis semanas antes del embarazo y ocho semanas después. Yo lo que al final te quiero decir con esta reflexión previa, explicarte lo que es la licencia de paternidad, que ninguna ley que favorece derechos hacia los trabajadores es fácil. Y se ha conseguido. Y el debate tampoco lo tiene quien propone la ley. Yo estoy proponiendo la ley producto de una historia universal, o de un derecho universal de muchas otras latitudes del mundo y a nivel regional en América que han acogido este derecho, que va a ir a una comisión de trabajo en primer debate, donde efectivamente van a existir diferentes sectores que pueden enfocar a través de un debate sano cuáles son sus planteamientos a favor o cuáles son sus planteamientos en contra. En el fondo, la ley lo que busca es proteger a ese padre trabajador que pueda participar del nacimiento de su hijo o de su hija, que pueda acompañar a su esposa, a su mujer, y digo su mujer porque tampoco todos, esta ley no es para los casados, esta ley es para el hombre que convive con su mujer y que ejerce una paternidad responsable y que tiene el derecho de poder estar con su mujer el día que nace su hijo o su hija y poder compartir los cinco días siguientes y al sexto día presentar como prueba la paternidad de ese menor que ha nacido a través de la inscripción en el registro civil. Un hombre tiene el derecho, yo siempre voy hacia lo positivo. Si este país, Fernando, ha mostrado un crecimiento positivo desde los últimos 12 o 13 años, eso no es únicamente por la inversión privada. Quienes construyen los edificios de este país son trabajadores, quienes le dan sostenimiento al sistema bancario son trabajadores y trabajadoras. Entonces, a mí me llama la atención cuando efectivamente hacemos ver que el crecimiento económico se debe a la inversión de la empresa privada. Esto es un equilibrio también del trabajador y por eso todavía me llama más la atención cuando hablan de que el trabajador panameño es irresponsable. Si el trabajador panameño hombre fuera irresponsable, este país no estuviera creciendo. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, los camarógrafos aquí llegan puntuales a su trabajo o tú también llegas puntual a tu trabajo. Los enfermeros, los fotógrafos, los constructores, los ingenieros. O sea, nosotros tenemos que ver hacia qué sociedad queremos crecer y queremos crecer en una sociedad donde haya un deber más compartido, donde existe una mayor responsabilidad y sobre todo fortalecer lo más importante que busca este proyecto de ley, que es el vínculo familiar y la importancia de poder desestresar a un hombre para que tenga una mayor productividad durante esos días que nazca su hijo o su hija. Dos cosas. Los empresarios dicen, bueno, ¿y por qué no sacamos estos cinco días de las vacaciones? ¿Por qué no los sacamos del fondo de maternidad? Se habla también, ¿qué pasa con aquellos que obviamente un hombre puede tener dos, tres hijos cada año? Sí. La ley es una ley muy general. Esa ley todavía no está escrita. El proyecto de ley... Está yendo a discusión. Es un proyecto de ley de siete artículos. Yo he escuchado a diferentes sectores, por ejemplo, todos los sectores trabajadores organizados han manifestado planteamientos a favor de la ley. La red de mujeres, profesionales de diferentes áreas también han manifestado su apoyo favorable a esta ley. Hay algunos sectores de la empresa privada que han manifestado su preocupación porque dicen, esto lo tenemos que pagar nosotros. Objetivamente tú no le estás pagando más días al trabajador, pero tú manifiestas una pregunta muy clara. ¿Qué pasa con ese trabajador que tiene tres o cuatro hijos en un año con diferentes mujeres? Con diferentes mujeres. Entonces la ley no está hecha para ellos, la ley está hecha precisamente para los padres responsables. Pero estamos hablando de un país. Ahí tendrías entonces que darle una connotación a la ley de restricción de que esta licencia de paternidad tú solamente la puedas usar una vez en el año o dos veces en el año, de tal manera que tú no puedas darle oportunidad a los abusos. Las leyes son hechas para beneficios o goces de las personas que cumplan. Los que no cumplan, entonces también habrá que ponerle algún espacio o alguna restricción. Un hombre laboralmente en su edad productiva, Fernando, trabaja de 40 a 42 años. Al año un trabajador trabaja 312 días. Cuando tú computas eso en la cantidad de tu edad productiva, estamos hablando entre 14 mil a 16 mil días. ¿Qué son cinco días? O 15 días, porque un hombre puede, la media es que tenga dos o tres hijos. ¿Y qué es eso en 14 mil días de la vida productiva de ese hombre de poder gozar esa licencia de paternidad? Y que al final se convierte en un derecho en donde tú puedas tener la oportunidad de tú poder compartir con tu hijo. Las convenciones colectivas, por ejemplo la de Capac Suntra, tiene la licencia de paternidad incluida en su convención. Por supuesto que si se apruebe esta ley, ya la ley está sobre la convención, en la pirámide, así es que la que se aplicaría sería la que está en una ley. No vas a tener una doble licencia. De igual manera, muchas empresas de responsabilidad social tienen puesta este goce a través de la ausencia justificada. Algunos reglamentos internos de algunas instituciones públicas también tienen incluido lo que es la licencia de paternidad. Entonces al final no es una figura nueva o extraña en el país. Sin embargo, hay que regularizarla, hay que hacerla gozar ese derecho a todos los trabajadores. Nosotros tenemos 1.2 millones de trabajadores formales. De ese 1.2, un poquito más de 600 mil son hombres trabajadores. ¿La cifra de 30 millones sale de ahí entonces? No, pero es que no hay una inversión de 30 millones. Si son alrededor de 600 mil trabajadores, la inversión en lo que corresponde, porque tú también tienes que calcular cuántos niños o niñas nacen en el año, y son alrededor de 43 mil los que corresponden a los trabajadores formales. Entonces la inversión en el sector privado sería de 6.4 millones y en el sector público de 1.6 millones. Pero lo cierto es que este es un país con una estructura familiar, bueno, tú lo conoces mejor que nadie, atípica, con la mayor parte de los hijos nacidos fuera de matrimonio. Bueno, de un matrimonio o de una relación formal. Pero también tienes que entender dónde están los trabajadores formales. Hay un gran número de trabajadores formales, porque la movilidad laboral aquí tú estudias, aquí hay mucha gente que vive aquí en Panamá o que tiene su domicilio en Panamá, trabaja en Chiriquí, trabaja en otras áreas, o gente de Santiago, del interior, que los domingos están viajando hacia el interior, solo ven a sus mujeres los sábados o domingos. Entonces es importante que ese miércoles o ese martes que nace tu hijo, tú tienes el derecho de poder estar con tu esposa. No todas las mujeres tienen una trabajadora doméstica. Yo te digo, Fernando, la mayoría de los trabajadores de este país no tienen la capacidad de poder tener una persona que los ayude en el hogar. o no todas las mujeres tienen una madre que pueda estar allí ese día. Entonces todas las mujeres no salen caminando propiamente del hospital. Algunas que salen en silla de ruedas, producto de una cesárea, caminando de manera convaleciente. Entonces, tú como padre, yo me imagino que tú como padre siempre has estado en el nacimiento de tus hijos. Yo también como padre, porque quizás hemos tenido la oportunidad de tener un trabajo donde al final nuestra profesión nos los permite, o también podemos pagar un personal de servicio que ayude o acompañe a nuestras esposas. Entonces, tenemos que entrar en el escenario de la mayoría. Y el escenario de la mayoría de los trabajadores de nuestro país no tienen esa oportunidad. Entonces tú tienes que tratar de proteger a través del derecho laboral, que es un derecho social, ese derecho que lo tienen muchos países. Inmediatamente que Noruega tiene 56 días, España tiene 15 días, Colombia tiene 8 días, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, todos estos países tienen el derecho a la licencia de paternidad remunerada. Y lo que nosotros hemos presentado es una licencia a favor de los hombres, trabajadores, padres, esa paternidad responsable de 5 días, desde el nacimiento de su hijo hasta el sexto día que se reincorpora a su trabajo para todos los trabajadores del sector privado y sector público. Por último, ¿has logrado incluir las leyes de sanciones a los que contratan extranjeros sin papeles? Nosotros hicimos un estudio y yo me la pasaba inspeccionando restaurantes y hoteles. Pero la pregunta es, ¿se ha podido hacer que salgan esos extranjeros y entren panameños? No, yo lo que te quiero decir es que quien le abre las puertas al trabajador migrante es el empleador. Entonces, aquí yo la culpa, yo creo que nosotros no tenemos que aislarnos ese tema de xenofobia. Bueno, también yo no le abro las puertas a los extranjeros, eso es el tema del Servicio Nacional de Migración. Yo lo que tengo que verificar es dónde están y si están trabajando y si tienen su permiso de trabajo. Aquí había una norma que la multa era de 50 a 500 dólares. Así que hay muchos empresarios que decían, venga multame y cuando tú revisas tenías hasta 12 y 15 multas en un año. Entonces, al final, pagaban sus 50 dólares y el extranjero seguía trabajando. Entonces, hemos presentado este proyecto de ley donde la primera multa es de 500, la segunda es de 1.000, la tercera es de 10.000 y hay una sanción todavía que le va a doler más a ese empleador que no quiera cumplir, que es la iniciación de suspenderle provisionalmente o de manera definitiva su licencia comercial. Entonces, las multas al final van a ejercer un control y un control para que si yo quiero contratar a un migrante, ese migrante tenga su permiso de trabajo, porque lo que estaban haciendo es que los contrataban, pero le pagaban un salario precario, al final se convertía esto en una competencia desleal y al final el que sí cumple o el que sí paga la carga social de manera impositiva, el que no pagaba esta carga social competía de manera desleal contra el empleador formal. La verdad es que me gustaría ver cómo van a ser los trabajadores para explicarle a sus mujeres, oye, tengo cinco días porque tengo que ir a... Bueno, mira, mira, esa ley, ese que tiene tres o cuatro hijos al año y que dice, ah, yo me quiero acoger entonces a 15 días de licencia, también tiene sus cosas, tendría que pensarlo muy bien, porque apenas que él se acoja, él tiene que declarar al hijo y tendría que inscribirlo y tendría que, y yo te aseguro que inmediatamente viene la pensión alimenticia, así que lo pensaría dos y tres y cuatro veces. Aquí como tu mujer es conocida en televisión, dice, Lenita le permitirá a Luis Carlos y a Luis Ernesto ir a inscribir otro hijo, eso por supuesto que no. Lo fundamental, Fernando, es pensar en los buenos trabajadores que tiene este país. A veces cuando yo escucho a algunos empresarios decir, no, pero es que nosotros somos los que hacemos crecer el país, no, ellos ponen la plata, pero los trabajadores son los que ponen el sudor y el esfuerzo todos los días. Bueno, vamos a ver cómo va este debate y sobre todo que falta la regulación, que también hay... Así es, esperemos que entre en la comisión de trabajo en las próximas semanas y poder entonces empezar un sano debate, donde todos los sectores puedan aportar lo que es bueno de la ley y lo que consideran que hay que cambiar. Así es, Luis Ernesto Carles, Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.